En este 9 de septiembre, Día de los Derechos Humanos, me siento muy orgulloso de poder decirle a nuestros compatriotas y a la comunidad internacional que todos los días trabajamos para hacer de cada soldado y de cada policía de Colombia un garante, un guardián de los derechos humanos. Este compromiso, asumido en nombre de la legitimidad del Estado que representamos, debe estar y está en el ADN de cada uno de ellos. El pleno respeto por los derechos humanos es garantía de legitimidad y constituye la esencia de la educación y la doctrina que rige el comportamiento de la fuerza pública. El apego a los derechos humanos implica por parte de la fuerza pública tres acciones fundamentales, una acción de educación, formación y cultura que hemos venido desarrollando y que profundizará tenemos, una acción que garantice los derechos humanos y que se evidencia en una fuerza pública que ha permitido que a lo largo de los últimos tres años, durante el año 2020, Colombia tuviera la garantía del derecho principal a la vida, la tasa de homicidios más baja de los últimos cuarenta y seis años, lo mismo que la tasa de secuestro más baja de los últimos treinta y siete años. Un compromiso, además, con especial y medidas especiales de protección para un esfuerzo conjunto de todas nuestras fuerzas en materia de protección a los líderes sociales y a los grupos de especial protección. Y también con la línea de actuación de cero tolerancia con cualquiera de nuestros miembros de la fuerza pública que actúe en contra de los derechos humanos o no cumpla adecuadamente las doctrinas relacionadas con este aspecto fundamental en las operaciones de la fuerza pública. Desde hace casi dos décadas nuestros soldados y policías vienen avanzando especialmente en el fortalecimiento de una cultura institucional según la cual la dignidad humana esté siempre por encima de los demás intereses en sus operaciones. Hoy, en especial, quiero destacar la formación, la capacitación, la instrucción en derechos humanos y el derecho internacional humanitario, que es un imperativo institucional por la política integral de derechos humanos y derecho internacional humanitario. Dentro de las estrategias que consolidan la formación de los miembros de la fuerza pública, en derechos humanos y derecho internacional humanitario, destacamos primero un plan estratégico del sistema educativo, el manual único pedagógico y el proyecto educativo institucional de la Policía Nacional. Las estrategias han sido fortalecidas recientemente y en esta administración, presidente Duque, con la política de educación para la fuerza pública del año 2021-2026 hacia una educación diferencial y calidad de calidad de todos nuestros hombres y mujeres de la fuerza pública. En ella se consagra como pilar fundamental la interiorización, la integración y la transversalidad de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario y los estándares internacionales sobre el uso de la fuerza, con el objetivo de continuar fortaleciendo una cultura respetuosa de los derechos humanos. Los hombres y mujeres de nuestras Fuerzas Armadas saben que la legitimidad de la institución que amamos nace de la transparencia y el respeto por la dignidad humana sin excepción. Y así se forman en las 16 instituciones de educación superior, en las 67 escuelas de capacitación, instrucción y entrenamiento con que nuestra fuerza pública cuenta. Nuestro reto es ser cada vez mejores. Buscamos avanzar cada día para que la formación no sólo sea teórica, sino práctica, de forma tal que se pueda fortalecer el desarrollo de competencias en materia de derechos humanos y derecho internacional humanitario. Los derechos humanos no son sólo concepto que se aprende en teoría en las aulas de nuestra fuerza, sino especialmente, y a partir de este año, queremos que esté incorporado en las competencias que tienen nuestros soldados y policías. Por eso, en el proyecto de transformación integral que ha sido radicado al Congreso de la República para nuestra Policía Nacional, la esencia de la formación, preparación y desarrollo de las competencias de los patrulleros es que cada año certifiquen sus competencias en materias como derechos humanos, competencias en uso de la fuerza y competencias en derechos, especialmente para el manejo de procedimientos policiales. Y también, a partir de este año, nuestro Ejército Nacional ha incluido en su proceso de formación de competencias en las pistas de entrenamiento de derechos humanos dos estaciones especiales, competencias en el manejo y relaciones con líderes sociales y competencias en el manejo y relaciones con grupos de especial protección, fijándose una prioridad con los grupos indígenas y los grupos afrocolombianos, para que allí conozcan cómo se puede patrullar o manejar los sitios sagrados de comunidades indígenas, cómo se puede patrullar, articular y desarrollar mejores relaciones en los consejos comunitarios afro, por ejemplo, en la costa pacífica colombiana. Esta idea de la práctica implica también un mayor compromiso con todos los colombianos. En lo sólo este año, el Ministerio de Defensa Nacional ha capacitado a 237 mil integrantes de las fuerzas militares y de la policía en derechos humanos. Estas estrategias queremos aplicarlas con los más altos estándares internacionales. Este propósito ha sido acompañado con la asistencia técnica que brindan organismos internacionales como el Comité Internacional de la Cruz Roja, CICR y la referenciación de las recomendaciones de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia. Como ministro de Defensa responsable de este compromiso sagrado, soy consciente de que nuestra democracia, que en muchas oportunidades este año también buscó ser amenazada con violencia en contra de nuestros servidores públicos, también tiene que señalar que cada soldado, que cada policía también merece un respeto a sus derechos humanos. Hoy estoy seguro que Colombia saldrá victoriosa y que en ese cimiento de la democracia que es nuestra fuerza pública, cada día tendremos mejores soldados, mejores policías con conocimiento en derechos humanos y derecho internacional humanitario, pero también con competencias y prácticas adecuadas que todos los días las aplicarán en sus recorridos por los campos y ciudades colombianas. Quiero expresar de manera pública mi reconocimiento al señor presidente, doctor Iván Duque, por su infatigable exigencia de que todos los integrantes de nuestras fuerzas militares y de policía sean celosos guardianes de los derechos humanos de todos los colombianos. Y su exigencia se cumple, señor presidente. Muchas gracias, doctor Molano. Gracias. 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 Gracias.